Es precioso. Vamos, Alicia. Espere, madre. Será solo un momento. He visto al detectivo allá a la salida del hotel. Dime que me hiciste caso y que no tienes nada que ver con su presencia aquí. He hecho lo que tenía que hacer. Te dije que no podría perdonártelo. No siempre se puede elegir. Tienes razón. No siempre se puede elegir. Alicia, tú sí puedes. Vente conmigo. Olvídate de todo y vente conmigo. Ya es tarde. No, no es tarde. No hasta que digas si quiero. Alicia, no debemos llegar tarde a la iglesia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video